Los ediles del municipio de Arauca se reunieron con el alcalde de la capital araucana con el fin de tratar el tema de la inseguridad que se está presentando en este municipio. Se realizarán mesas de trabajo en cada comuna. El tema de hoy es seguridad. El municipio de Arauca, la seguridad de nuestro bello municipio de Arauca. Y no solamente fue con el alcalde, fue con la Secretaría de Gobierno, fue con Migración, fue con la Armada Nacional, fue con la Policía Nacional que un poco tarde estaba arreglando el problema, pero llegó Carlos, llegó a escucharnos y a buscar los medios como realmente los ediles del municipio de Arauca, los presidentes de junta, entramos a buscar esa solución que realmente nos queja a todos los araucanos. José Gutiérrez, edil del municipio de Arauca, manifestó que se realizarán unas mesas de trabajo en las comunas y la falta de programas sociales con la comunidad. Sí, claro, va a haber unas mesas de trabajo en cada de las comunas, pero se le preguntó al señor comandante de la policía qué programas había adelantado con la comunidad para empezar a crear esa credibilidad que realmente está rota, está rota entre la policía y la comunidad que nosotros realmente vinculamos. ¿Y cómo es que vamos a vincular a la comunidad? Lo otro es que, ¿qué base de datos tiene él para proyectar en cada una de las comunas y en cada uno de los corregimientos cuáles son los focos? ¿Dónde se están robando las motos? ¿Dónde se están robando las bicicletas? ¿Por qué realmente el lampón siempre vive en la misma parte y nunca lo agarran? ¿Dónde están las joyas que realmente están consumiendo, dándole vicio a nuestros hijos para que se dañen más en el municipio de Arauca? Algunas, en algunos casos, Carlos, la policía ya sabe por qué no actúa, por qué nosotros nos esperamos a que haya una cosa mayor para así actuar. El EDIL, la capital araucana, aseguró que las cámaras de seguridad del municipio de Arauca no funcionan. Las cámaras de seguridad en el municipio de Arauca no sirven para nada, Carlos. Esa es una pantomina, esa es una foto nomás que está dando las cámaras de seguridad en el municipio de Arauca, porque realmente si funcionan de un 100% funcionarán 20 o 10, máximo 10, y realmente lo que necesitamos es eso. El gobierno municipal y el gobierno departamental deben crear extensión de dominio. Toda casa que encuentren vendiendo drogas para dañar a nuestros hijos en Arauca, realmente deben quitarla automáticamente, desalojar a esa gente que nos está haciendo daño. La migración de los venezolanos, sí, señor, hay mucha migración. Así como hay venezolanos muy buenos, pero también hay venezolanos que solamente vienen a dañar, a destruir, a acabar. Y Arauca es Colombia, y Arauca quiere un país bonito. Y no nos vamos a organizar, Carlos, a que realmente los araucanos nos acostumbremos a que todo nos lo den, que el gobierno nos dé mercado, que nos pague la luz, que nos pague el agua. No, señor, Colombia es totalmente aparte. Colombia es la mejor ciudad del mundo y el mejor país del mundo para vivir. El líder comunal señaló que ellos dieron algunos puntos de la posible solución de la inseguridad que se está presentando. Pero vamos a entrar, Carlos, en algo muy importante. ¿Qué son? Las soluciones. Nos falta organización, nos falta organización por la administración, nos falta organización por la policía, falta organización por la marina, falta organización por migración, que realmente no está bien organizada para que buscamos... Una buena programación, como dijo Villa, usted bien lo sabe, una buena programación en cada una de las comunas para mirar esos puntos de contaminación, esos puntos donde realmente se está creando en el municipio de Arauca la peor inseguridad que podemos tener. También propusieron más integración entre la policía nacional y la comunidad en los diferentes barrios de la capital araucana. La falta del respeto con el comandante. Estamos cansados, Carlos, que el policía de tránsito solamente esté persiguiendo a las motos de nuestro municipio de Arauca. Claro que hay personas que cogen motos para robar, sí, señor. Pero que haya más integración entre la policía y la comunidad, que no solamente se busquen a pedirle los papeles de las motos, que se ubiquen para pedirle su cédula, para decirle cómo está, para militar antecedentes penales y judiciales. Y estos recursos de la administración municipal para arreglar estas cámaras y ponerlas a funcionar en todo nuestro bello municipio. Las mesas de trabajo en las diferentes comunas de la capital araucana se realizarán en los próximos días.